No conocemos, no recordamos el caso de una persona a la que Nuria Piera le haya hecho un reportaje y siga operando como que nada ha ocurrido. No conocemos un caso en el cual Nuria Piera le haya hecho un reportaje a un funcionario y siga en el cargo como si nada hubiese pasado. Pero hay una persona que escapa a esa lógica y es el CEO de Indies Arc, Emanuel Riviera. Ante todo la presunción de inocencia, pero es muy difícil esta presunción cuando se escuchan audios desafiantes, a no ser que esos audios fuesen confeccionados con inteligencia artificial. Pero Emanuel Riviera y su empresa, Nuria le hizo un reportaje y ha seguido operando tal cual. Lo último que ocurrió fue que fueron personas supuestamente estafadas por este empresario a las instalaciones del Ministerio de Turismo y a los alrededores del palacio, porque supuestamente él dice que él es amigo del presidente y de David Collado. Ambos funcionarios, el mandatario, el funcionario y el ministro, de alguna manera deberían, así como lo hizo en su momento Manuel Jiménez, que hasta un video grabó desmintiendo eso cuando se lo vinculó. Claro, al final del día solo Manuel Jiménez y el sucio dicho sabrán el auténtico lazo que los une. Lo demás es pura especulación. Aunque fue raro ver a Nuria Piera meter la figura de Manuel Jiménez y no darle el típico tratamiento de sospechoso que ella le da a todo aquel funcionario que esté involucrado en uno de sus reportajes. En definitiva, tenemos que llegar a la conclusión de que Emanuel Riviera es un poderoso en este país y de que por lo tanto hay que temerle. Porque si ni siquiera Miriam Germán o Jenny Berenice como fiscal o procuradora junta. No, 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 corrijo. A la que le toca eso en verdad es a Rosalba Ramos, que es la fiscal del distrito. Son decenas las personas que se están quejando y hay algo hay que hacer para determinar si esas quejas tienen o no razón de ser señores. Porque vamos a suponer que Manuel Riviera es inocente, que de hecho goza de presunción de inocencia. Pero si eso no se aclara y si eso se queda así, lo que se está haciendo es promover el modelo, el arquetipo del empresario irresponsable. Yo no estoy diciendo que él sea culpable de las acusaciones que se le hace a lo mejor. Todo es un gran malentendido. Ahora, lo que sí digo es que si ese asunto se queda así por la libre, si no se aclara nada, pues entonces unos cuantos emprendedores que vienen subiendo van a cambiar a su chip y se van a decir, oh, pero fulano de tal. Nuria dijo esto. Un reguero de gente detrás de él. Y él está ahí y no le ha pasado nada. Yo también puedo salirme con la mía. Pero en ningún momento ese emprendedor se detuvo a ver si la acusación era cierta o no. Si era simplemente un asunto de imagen que también se hace en este país eso. Pero bueno, ese tema no se puede quedar así. Y más aún cuando ya está un ministro que quiere ser presidente en el año dos mil veintiocho con un Juan Bicini detrás de él. No la familia Bicini como tal. Tengan eso claro. David Collado es un proyecto de Juan Bicini. y punto. Ahí no tiene vela ni entierro el resto de la familia Bicini como tal. Eso es un proyecto de Juan Bicini y ya. Entonces, pero también el presidente. Que se dice, que este señor dice que es amigo de ambos. Manuel Jiménez salió a desmentirlo categóricamente. Bueno, de alguna manera también David Collado y el presidente. Si no, el silencio se hace sospechoso. Un reportaje de Nuria Viera y el asunto se quedó así como que nada pasó. Es evidente que al menos en cuanto a poder e influencia, lo de Emanuel Riviera, el CEO de Indies Arc, es una realidad. No ha llegado la información, señores, de que la semanal Pepe Vila a la cabeza. Y a nosotros nos sorprendió bastante que el presidente aceptara esa propuesta de sus asesores en comunicación de presentarse semanalmente ante la prensa a responder preguntas. Un presidente que no se ha caracterizado por su gran habilidad de espontaneidad y de prontas respuestas, ¿verdad? Y además en un tiempo electoral donde la oposición muy bien pudiese y la prensa responsable pudiese aprovechar ese escenario para bombardearlo. A nosotros nos sorprendió eso. Y más semanal. Porque si tú me dices mensual. ¿Agradece que fuese manal? Pero sus asesores lo convencieron. Lo convencieron con el argumento de que, bueno, nosotros estamos destinando un gran presupuesto para la comunicación, para la prensa, 8 mil millones. Eso no garantiza de que las personas que vengan aquí no van a ser tan incisivas con usted. Y entonces va a tener una exposición en tiempo electoral muy conveniente, ¿no? Y de una prensa servil. Todos los lunes tendencia el presidente de la república. Eso era un plan genial para los asesores del presidente. Y además de que la agenda la iba a imponer el presidente, ¿no? Se iba a hablar de los temas que él quiere que se hable. Esa es otra cosa que los asesores le vendieron, ¿no? Y además, o sea, la agenda la pone usted, usted pone las preguntas, no me hablen de esto, solamente de esto, pero siempre, siempre hay un periodista, son incontrolables. Y ya el presidente se hartó. Pero nos repiten. Se les afaba una semana, tú no lo llamas nunca. Bien, pero es que son muchos. Entonces ya la gota que derramó la copa fue la pregunta de Soy la Luna, que le dio una yugular del proyecto este disfrazado de democracia, de la pregunta más obvia que nadie, nunca se le vio a ser. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vamos a decir que el señor Mario Herrera, que tengo que reconocer que Mario fue el primero que me dijo, mira, eso tiene una simbología ahí, ahí hay un mensaje subliminal. Yo no lo estaba viendo. Pero Soy la Luna, se lo dijo en su cara al presidente. Cuéntanos, Mario. Sí, mira, Soy la, le recalcó al presidente que el nombre sugerente de LA Semanal, vendido como La Semanal, hace referencia a Luis Abinader Semanal, al presidente de la República. Y mucha gente ha intentado defender eso, mira el charro como dice yo una vez que no, que eso no es una tontería eso. Pero es evidente en, no solamente en la forma, sino en cómo venden la Semanal. Inclusive cuando tú ves en la página web, cuando tú ves los artes, tú ves que intencionalmente las letras LA están en mayúscula y luego Semanal se escribe de manera correcta. Si tú me dirás que están todas en mayúscula, yo te lo compro. Si tú me pones LA, la L mayúscula, la A minúscula y luego Semanal, como se escribe, yo te lo compro. Pero cuando tú pones intencionalmente LA, Semanal es evidente que estás en referencia a Luis Abinader. El LA destaca sobre la otra palabra que viene. ¿Por qué son mayúsculas juntas? No, estamos haciendo eso. Disculpa, estamos hablando que el LA es un artículo. El artículo es como lo secundario, ¿no? Lo secundario a la palabra que viene. Entonces si el artículo llama mucho más la atención que la palabra que viene, ahí hay un mensaje. Si tú entras, por ejemplo, a la página de la presidencia, Fernando, para que hagas ese ejercicio, y lo buscas, te vas a dar cuenta, pero míralo. Míralo ahí, está en mayúsculas todo. Y es la de la presidencia. Pongan eso en pantalla, por favor. Sí, pero LA resalta mucho más, LA está gigante, gigante. Y lo toca minúsculas. Pero míralo, la de la presidencia que dice aquí, está en mayúsculas todo. Hermano, llévese de mí, que yo sé. Semióticamente te dicen. Vamos a escuchar Mario, después usted de opinar. Hay un formato, existe un formato en diseño gráfico, donde tú utilizas todas las letras en formato capital mayúsculas. Y las mayúsculas, si no son capital, quedan más grandes. Y las minúsculas, aunque se ven en mayúsculas, quedan más pequeñas. Si tú te das cuenta, en esa LA semanal, las letras LA en mayúsculas son más grandes que el término semanal. Sí, 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 pero es obvio. Evidenciando que son mayúsculas en minúsculas. Ahora, si tú no te quieres llevar ahí, en lo que es el diseño gráfico, tú puedes ver la página de la presidencia, presidencia.gov.do, y tú vas a ver la URL. Y en la URL, ya ahí sí, porque ya eso es tipografía web, ahí te vas a dar cuenta que la, mira, que la L y la A están mayúsculas y semanal están minúsculas. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue la estrategia comunicacional política electoral más evidente que pudo darse. Porque estamos hablando de que esa semanal del presidente Luis Abinader no tiene tres años ni dos, sino el año electoral. Entonces, lo más obvio del mundo que era eso, nadie, nadie, durante toda la semana que el presidente salió a exponer ahí, se atrevió a preguntarle eso. Nadie se atrevió a preguntarle eso. Solo se atrevió, soy la luna ahora, en ese espacio, porque independientemente de que uno que otro periodista se atrevió a hacer una pregunta relevante, el 90% de las preguntas que estaban haciendo en esa semana estaban dirigidas. Exactamente, ¿qué fue lo que le preguntó Soy la Luna? No, pero vamos a poner el video. El tema aquí, el tema aquí, óyeme. Ok, pongan el video ahora, por favor. Sí, vamos a escuchar el video. Buenas tardes, presidente. Buenas. Yo, en este momento, con mi mayor respeto, tengo una curiosidad. Antes de mi pregunta, ¿es LA semanal o es LA semanal? ¿La semanal? Me llama la atención que está en mayúscula, ¿no será Luis Abinader semanal? Hasta ahora es la semanal. Ok, no, perfecto. Pero, gracias por darme esa promoción. Perfecto, presidente. Oye lo que sucede, ahí se ve el presidente en la encrucijada de la estrategia comunicacional que está llevando con LA semanal y con la pregunta de Soyla, el presidente aquí quedó evidenciado de que ciertamente es una estrategia política. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. De lo te don.